Había un cochinero. Había un cochinero. ¡Ojitos, ojitos, muchachos! ¡Saluditos! ¿Cómo está mi gente bella? ¡Hola Falke! ¡Hola David! ¡Jorge! ¡Alex! ¡Uvo! ¿Cómo están? Volvimos acá, volvimos acá, muchachos. Después de un directo maravilloso, muy bonito, en el canal de mi amigo. Voy a intentar a ver si puedo resubir ese gameplay porque quedó muy bonito. Acá, a la página. Voy a intentar hacerlo, no prometo nada. Pero quedó muy, creo que muy bonito. Desde por los pulgares arriba, chicos. Vean si están los comandos de sonido activos, por favor. Si están funcionando. ¿Y qué decantan esos sujetos? ¿Estás bien? ¡Saludos, Christian! ¿Cómo estás, compañero? ¿Juegas el contra tres? Por si acaso el contra tres es un juego que vamos a hacer porque Francisco Hidalgo lo pidió como regalo de cumpleaños. Le dimos la opción. Así que eso. Pero Francisco Hidalgo no sé si está acá, muchachos, o si lo pueden etiquetar, Francisco Hidalgo. A ver si lo pueden etiquetar ahí para que sepa que estamos jugando este juego para él. Así que eso. Es el último juego del día de hoy. Y, chicos, mañana no sé si puedo hacer directo. Si hay directo va a ser temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque mañana está de cumpleaños mi padre. Entonces, voy a ir a quedarme a la casa de mis padres, probablemente. Pero la cosa es que no va a haber directo a la noche. No va a haber directo a la noche, para que sepan. Y eso. De todos modos, saben que les dejo videos editados y todo. Así que mañana va a haber un par de videos. Y, además, ya saben lo demás. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Esta cochina de juego que acaban teniendo opciones. Hola, Cardia. Saludos. Después de años te vuelvo a ver. Eric, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Eric? Creo que aquí podía aumentar vidas, player. Ah, sí. Esto era la vida, ¿no? Ah, bueno. Voy a poner siete vidas, viejo. Voy a poner siete vidas. Tampoco soy idiota. Hola, Alex. ¿Cómo estás, compañero? Vale. Quiero ver algo nomás, muchachos. Que cantaban bien los tipos. Y voy a ver si puedo resubrir ese directo aquí a la página. Vale. Vale, vale. Eso quería ver. Bueno. Demole nomás. Este juego lo jugaba mucho, mucho con mi primo de dos flyers. Era maravilloso. Siempre llegué al final. Vale. Eso es. Estaba acordando con qué botón cambiaba el arma. Esta es muy buena, esta arma. ¡Eh! Me llegó una balocha. Maldito perro feo. Pero recuperamos vida. Así como morimos una vida, recuperamos vida. Ok, aquí si me tocan, me mueren también. Jeje. No recuerdo aquí, si me tocan. Esta, esta máquina está inspirada en el primer contra. ¡Ay, Dios! Maldito. Casi me da. ¿Para dónde va con esa bala, papá? Y dijiste algo de la casa de tus padres, pero me salió la propaganda. Ah, que mañana es el cumpleaños de mi papá. Entonces, mañana voy a ir a su cumpleaños. Voy a ir a verlo. Para que sepan. Y en la noche no va a haber directo. Pero si le voy a dejarle video y todo eso. ¡Pesao! ¡Maldito! ¿Cómo me dio? ¡Pero viejo no le da! Qué pésimo jugador. Bueno, hace años que no lo juego. Creo que este juego no lo juego hace más de 10 años. Probablemente más. El día domingo, sí, sí hay. El día domingo, sí. No se preocupen por el día domingo. Si es mañana. Mañana, sábado. Además que el día domingo es 11 de septiembre. Y aquí en Chile el 11 de septiembre. ¡Cuidado! Con sus rayos láser. Igual si... ¡Ay! No puede ser. Se me pasó, tío. Igual si Francisco no puede ver el directo. El día de hoy. ¡Ojo, ojo! Vean. ¡Qué épico se ve ahí! ¡Qué épico se ve ahí! Esperemos que pueda haber la repetición. Y vean lo malo que soy. ¡Hola, Iván! ¡Saludos! Que se corte la luz. Es una posibilidad el día domingo. Esperemos que no. Si no se corta la luz. Ni pasa nada. Que interrumpa el directo. Pues tendremos directos normales. Oye, ¿y el domingo vamos a jugar Stumbleguide? No Fallguide, Stumbleguide. Ay, no se muere nunca eso, tío. Gracias. Gracias. Fanka, gracias por explicar arriba. ¿En qué consola estás jugando? Es que acabo de llegar. Lo juego en una consola casera que tengo. Tengo la posibilidad de todos estos juegos. Este juego original de la Super Nintendo está como a 100 dólares. Lo están vendiendo como a ese precio. Tengo la posibilidad de estar jugando. Maldita sea, sabía que me iban a dar. No le veo a esa bala, cochina. No le veo a esa bala, cochina. Ok, esto es malo porque me quedan pocas vidas. Pero creo que tengo que continuar, ¿no? Creo que tengo vidas. Tengo vidas. O sea, continuar. Perdón. Parte fea. Parte fea que elegí. ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas, papá? Un chernillo a pesar. ¿Dónde vas? Ah, no la destruí. No me jodas. No me jodas. No me jodas, chicos. No, pero dispara. Le pongo a esa arma. Es muy fea. Bueno, me tocó la misma arma que acabo de perder. Prefiero la normal que esa arma. Esa arma como que hace pausa. No me jodas por los pulgares arriba, chicos. Yo juego de dos players. ¡Ay, Dios! Por leer el comentario configuro los botones. Ah, juegas las dos. Vale, vale, vale. Una sola persona juega las dos. No recuerdo si este juego tiene continué. Creo que sí tiene, ¿no? Porque si no voy a tener que empezar de nuevo y cuidar las vidas. Parece... Ah, sí, sí, tengo. Vale, vamos a tener cuidado con eso, entonces. Creo que de una esquina a la otra. Vale, yo creo que acá es lo mejor. La voy a guardar ahí. En caso para no gastar continué. Pero que así no. Como hace tiempo no lo juego y estoy malito. Uff. En caso de arma me tocó, papá. No, 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 no Hay más de 30 personas viendo cómo soy de malo en este juego, qué vergüenza, tío, qué vergüenza, perdóneme la vida por ser tan malo. No lo juego hace 10 años, pero no es escrito. Creo que sí presiona a Star. No, ¿cómo veía el mapa con Sele? Con Sele veía el mapa, vale. Para acá está el otro. No, el rayo láser está bien. Vale, derecho. ¡Aléjate! ¡Lo logramos! ¿Doble H? No, yo creo que un H. Tú puedes acostar para que esquive las balas. ¡De vera! ¡Ay! Ay, de este no me acuerdo bien cómo era. Sabía que tenía que arrancarlo porque me podía matar. ¡Cresado! Sí, así a la cochinada no me podía matar. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Esta fase... ¡Aaah! Esta fase mareaba un poco. Bueno, en su época mareaba. ¿Dónde está el maldito? ¡No! Y casi me dan. ¿Ya se está tirando con todo? No me estoy haciendo. ¡Muere, depresado! ¡No se muere, chicos! A ver, que no se me acostaba. Me había olvidado de que se podía acostar. ¿Aquí me fui de arriba, chicos? ¡No! ¡Hizo esa... ¡Uy! 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 ¡Salió duro, ¿no? ¡Hace por el pulgar de arriba, Alfredo! ¡No le estoy haciendo suficiente daño! ¡Ahí sí! ¡Pero adiós! ¿Tan duro era? ¿Tan duro era? Yo siempre lo hacía de dos players, pero ¿tan duro era de a uno? Chicos, no se muere. ¿Qué le vas al bicho? ¡Muérete, maldito! ¡Muérete, por favor! ¡No se muere! ¡Ay, Dios mío! ¡No le quería morir el bicho, chicos! ¡Ah, Deus mío! Fernando imárt Que! ¡Gracias por el pulgar de arriba! Vale, espectacular Vamos a guardarlo ahí Ahora no tenemos problema, en la F, ¿cuál era la F? ¿Era fuego, no? ¡No! ¡Qué imbécil, ahí no se cuelga! Quería colgarme así Pero desde el otro lado no se cuelga Soy un perdedor, chico Engañado Gracias por el plug arriba, JB, crack No, esta cosa no me ha abordado, no me ha abordado tanto esta cosa De esto sí me acuerdo Estos bichos feos Déjalo tranquilo Bichos feos No, Dios Soy un imbécil Soy un imbécil ¿Cómo? ¡Wow! Eso es marido ¡Ah! No, soy un idiota, tío. Ahí hay una bomba, tío, tío. ¿Cómo estás, Miguel? Ah, morí mucho ahí como estúpido. Mala suerte. Y aquí me toca otro hijo de la mismísima. ¿Hasta qué contra fue bueno, muchachos? Este fue el último contra bueno, el de Super Nintendo, después vino el de la PS1, que yo lo jugué y era malísimo. ¿Hay otro contra bueno después de este? ¿O la época dorada fue la Nintendo y la Super Nintendo de los contra? Aquí pasaba algo. Se abría algo o algo así, ¿no? ¡Ah, qué imbécil! ¡Ahí! ¡Gracias por jugar arriba, Ophidio! ¿O qué era esto? ¡No te terminé de matar! ¡Ah! No te caigas ahí, pendejo No te puedes caer ahí ¿Qué fue eso, chicos? ¡Qué terrible! No, 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 no. No me sale el spot, chicos. Ay, esa bala siempre me mata esa bala, tío ¿Qué quiere esa bala contra mí? Hacerlo de nuevo muchachos, el próximo a todos Creo que el problema es que le quisieron hacer 3D y como ya no fue lo mismo, a mi parecer sí puede ser Pero era pésimo, o sea, creo que este fue el último juego bueno de contra, creo yo No me dejó el mal... Ah, qué desgraciado, Juan Eran buenas armas No me dejó... ¡Me llevó con él! ¡Me llevó con él! Adiós, la perdición Eso era lo que más quería evitar y me llevó con él Bueno muchachos, etiqueten a Francisco a muerte, ya que este juego era por su cumpleaños y todo Por último, si no lo puede ver en vivo, así veis la repetición No puedo creer que me haya dado ¡Juevanme! ¡Está mati! ¿Qué pasa? Me mató como tres vidas, todo es 중요 grains Y eso es más quality ¡Ha de respecto arriba! ¡Ya está! ¡No pasa... ¡Loinski no! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no! ¡No pasa! ¡No pasa... ¡No pasa! ¡Se recámen con agua! ¡No pasa... ¡No pasa... ¿Cómo se mata a este? Voy a morir chicos, voy a ejecutar de nuevo, yo debo ir por arriba Arcángel Crack, ¡una maravilla! ¡Ahí saqué vida! ¡Vamos, saqué vida! ¡Vamos! ¿Hay de propiedad arriba, Jorge? ¡Vamos! 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 O sea, lo podemos intentar con una sola vida, la puedo guardar e intentarlo así después el continúe y lo usamos al otro lado. Vamos a guardar. Así podemos hacerlo con una sola vida. ¡Vamos! ¡Cállate, gracias por explicar arriba! ¡Vamos! 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 Está todo complicado hacerlo en una sola vida chicos, pero igual es un buen reto hacerlo en una sola vida. Pero... ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Saltén, malditos! Ok, a mí me salió un nivel así parecido... en mago parece? aquí? o en cap? ahí creo que fue ok, este no me acuerdo como era nada más ahora, este es porquería de nosotros, ¿no? si pues, pate Gracias por compartir el chico ¡Ah, Dios! ¡No, desde luego, hijo de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Tuvimos la vida! Tienes que usar casi para que matas más... ¿Cómo? Tienes que usar la C, casi... Pero no la tengo, no la tengo Gracias, Tigre, por el consejo, crack No la tengo, si es el problema Para nada más rápido hay que atacar a las dos armas A las veces intercambiando Gracias, muchachos, por los consejos ¡Uy! ¡Qué gran GG! ¿Te hay que poner el pulgar arriba, Marco, crack? Esto va a estar interesante cómo hacerlo ¡No! ¡Investis! Soy un idiota, tío ¡Uh! De esta etapa no me acuerdo nada cómo era Puede que en esta esté mucho rato O sea, me acuerdo cómo era el jefe Pero no me acuerdo cómo se mataba Bueno, aquí no tengo ninguna Cuidado comozept , ¿sabお? No, aquí no, tenía que destruirlas, no, no. Maldita rea, se me cambió ya. Ah, sí, sí podía destruir. ¿Pero podía destruir las rodas? Me parece que esa cuestión no podía destruir. Me recuerdo cierta vez pasaba así. Malditos monos, literal son monos viejo. Malditos monos, literal son monos viejo. Monos son monos, literal son monos. Malditos monos, literal son monos viejo. Quedé muy tocado. Esto no recordaba eso, tenía que saltar. Joder. Vamos a la verga, wey. Está bueno para recordar cómo eran estos enemigos. Me juro que no me acordaba de esto. O sea, cuando lo vi, me acordé y dije, ah, él salía aquí. Jomit, gracias por jugar arriba. El hijo de Dios. El hijo de Dios. Aquí me voy a... me voy a regalar, wey. Fran. ¡Nah, este hijo de la mismísima era muy difícil! Vamos a llevar el control. ¡Saludos Eric! Ok, le estoy chingando. ¿Cuántas etapas eran, chicos? Ya se por el culo de arriba. ¿Por qué él siempre me mata? ¡Vamos! 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 Esto no se ve suya, ¿no? ¡Tenía que darme ahí justo ahora! Pero, viejo, estoy disparando un arma triple. ¡Vamos! Bueno, no puedo esto. Aquí me consumen toda la vida estos tipos. No, no puedo ahí. Me consumen toda la vida estos tipos. ¿Ves? Me dejan en cero siempre. No puedo contra ellos. Me consumen toda la vida. Prefiero morir y hacerlo de nuevo ahí. Gracias por el pulgar arriba, Sebastián González, chamacol. ¡Vamos! 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 Había durado mucho, tío. Bueno, pero un poquito agarradera. No puedo morir ahí. Pero ¿por qué me dio si lo salté, viejo? Daniel, gracias por el jugador. Bueno, ¿por qué me dio si lo salté? Qué trampa, viejo. ¿Por qué me dio si lo salté? ¿Qué pasó ahí? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 presenters. Gracias. Gracias. ¿Espera hesitation. ¿Espera gemeinsam? este es el ultimo vale chicos, yo no se pasar esto los que sepan, si me ayuda actualmente yo esto, este era mi limite yo he llegado hasta acá, en la Super Nintendo más fácil es intenté tirar bombas adivino intenté tirar bombas ahí tengo bombas bueno, estaba la fibra aquí bueno tenia que quedarme ahí con esta gracias por jugar arriba genial crack no 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 hay 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 No, pero ¿por qué? ¿En serio? Vale, este bicho No sé cómo se... No, este sí, este sí No puede ser Ok, eso no sabía Está bien, viene a matar Qué idiota He dicho que Zyger Es de preocupación, muchachos Maldita sea, ¿por qué? ¿Pero qué me dio? Me da todo, chicos ¿Pero qué me dio? 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 de un chaval de esto no me acuerdo de este hijo de cerdo no me acuerdo no se derrotaba a él no me acuerdo de él será posible que nunca haya llegado hasta aquí es muy probable que nunca haya llegado ahí no me acuerdo de él creo que nunca había llegado y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita, apestado, toma muérete Ay weón, ¿qué pasa? Viejos, ¿no puedo con esta parte? Me matan mucho los bichos ¡Venez, no puedo! No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 aquí la lcp hola felipe la t, ehh, no no, que me pego no, 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 no no, 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 no no, no, no pero esa maldita cola viejo no no Gracias Mauricio Hola Crack ¿Cómo está Chris? ¿Qué Dark Souls que cae y esto si era un juego? Ah, dije que la chucha La de mi joder, maldito ¿Pero por qué te caes? ¿Por qué te caes? Estos no se hacen los chicos ¿Que te caes? Ya, por lo menos estamos ahí Ok. 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 Oh no, your victim is scared. ¡Dale! Dios Aguarde, relleno la vela Me pega igual ¡No! ¿De dónde salió eso? ¡Corre, corre, corre! ¡No! Bueno, es que la cargué ahí Todavía sabía cómo ganarle ¡Me sigue! ¡Pero cómo lo esquivo, tío! ¿Es real? ¿Cómo lo puedo esquivar? No sé cómo puedo esquivar a él No sé cómo puedo esquivar a él No sé cómo puedo esquivar a él Como que él no es el último alien, ¿no? ¡El cerebelo! ¡Uy! Ok, yo no sé cómo funciona esto ¡No! ¿Alguien sabe cómo tengo que esquivar la parte de acá cuando yo le pego a él? ¡No! ¡No me voy a esquivar a él! ¡No! 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 ¿Qué sono? Estás armando ahí, güey Yo siempre podrías cuidar muchachos No sé cómo activarlo, tío No, no sé, no sé. La idea del dragón es darle al centro desde el comienzo. Vale. Al centro desde el comienzo. Desde acá, ¿no es cierto? Pero es que... bueno, si le doy al centro desde el comienzo... Es que esas cuestiones no las puedo... Me matan. Es que con los pulgares arriba, muchachos. Gracias, Chucky. Ah, perdón. No lo juego hace más de 10 años y nunca había llegado a esta parte. Un momento, muchachos. Pero es que esa weá... ¿Cómo lo esquivo a él? No, no. Es que él me sigue. ¡Él me sigue! ¡Él me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! No, no lo puedo evitar. Él me sigue, ¿cómo lo puedo matar a él? Pregunta de novato ¿O cómo puedo esquivar lo que viene? Ven, no puedo No me deja No, no me deja No me deja ganarme en ningún lado ¿No me deja ganarme en ningún lado? ¡Cренigre! No me deja No me deja ... No me deja No me deja ... No. ¿En serio no dejo? ¿Bito? ¿En serio no dejo? Ahí viene el cerebelo, chicos Ah, tiene fase de kit, dad La fase de kit, fase para Carbier Me tengo que acá abajo, ¿no es cierto? Azul Yo no me voy a mover de ahí Yo no me voy a mover de ahí Yo no me voy a mover de ahí No, eso no sé qué es Ay, Dios, ¿por qué te...? Ah, tuve mucha suerte Tuve una suerte increíble ahí Viejo, ¿en serio? ¿Es tan complicado? ¿Es el último mono del contra? Diego, gracias por jugar arriba ¿De verdad es así de complicado? No puedo morir más vida Después del cerebro viene otra fase? Roja, roja, roja No, también es lo que me gusta No creo que sea Igual aquí no voy más El Q4 vida y todo, pero tío ¿En serio? Un poco mejor, ¿no? Algo bueno Ay, eso no sé lo que es ¡Yo no sé lo que es! ¡Vida! ¿Roja? Vale, roja, 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 roja me vale Roja me vale, roja me vale mucho Roja de nuevo, roja de nuevo Ay, me salvé, no sé cómo ¿Qué era eso? Nueve pistas acá Vale, ahí no hay visión No hay visión, no hay visión Muere, hijo de Dios Me cambió el arma, tío Me cambió el arma Bueno, cuánto me falta para ganarle Cuánto me falta para ganarle Es impresionante Qué duro Qué duro Y después viene otra fase ¿O no? La de prefulgar arriba Oh, señorita Queen Carla No has venido a ver el arma Supongo que un error Vale, bueno, me alegre A ver, ¿qué perdones Qué duro Afinad Pero también Lo más No hay ... vale, rojo, me sirve Hay que tener suerte en las fases que sale Roco, rojo, 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 rojo No sé qué es eso ¿Vamos a utilizar la bomba quizás? Yo tengo que ir arriba ¡No me murió! ¡I sobrevivió a eso! ahhh viejo maldito weón maldito que maldito no puedo contra él no puedo contra esas cabezas no puedo contra esas malditas cabezas molestan mucho Creo que tengo una pequeña forma ahí por lo menos. Vamos a grabar live si ya sabemos hacer esto y llegamos con la misma vida. ¿Qué es este cerebro? La verdad es que es lo último. No le queda nada. Me hubiera querido tomar una bomba, viejo. Esa era muy buena. No. No te quita mucha vida de esa piedra, guau. ¡Dios! Muérete luego, tío. ¡Dios! ¿Hace el truco del player? No, haces el muchacho. Vale, salió rojo de nuevo. Vamos, hay esperanza, hay esperanza. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡No se muere! ¿Se murió? ¡Dios! 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 Espérate que cierra lo último. ¡Qué chancho! Chicos, faltan 8 reacciones para los 100 pulgares arriba. A ver si llegamos a 100 pulgares arriba se nos agradecería mucho. ¡Vamos! ¡Vamos por esas 9 reacciones! ¡Vamos! 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 ¡No me jodas! ¡Vale, lo hicimos! ¡Francisco Hidalgo para ti compañero! ¡Pero fue a ver la repetición y todo! ¡Me costó! ¡Pero lo logré! ¡Difícil! Primera vez que termino este juego. Nunca lo terminé de pequeño. No siempre llegaba a la última etapa pero no avanzaba de ahí. Me dice que... Presiona Start, ¿no? Y me devuelve. Ahí es la primera etapa que creo que ahora son más difíciles y todo eso. Creo. Pero bueno. Dejamos este directo hasta acá muchachos. Espero que les haya gustado. Eh... Repito. Mañana si hago directo va a ser en la tarde o en la mañana yo creo. Muy probablemente no haya directo. Pero voy a intentar dejar el video editado y todo lo demás ya. ¿Por qué? Porque mañana es el cumpleaños de mi padre. Nada. Me despido chicos. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Son los mejores. Me retiro y nos vemos probablemente el domingo. El domingo con más. Chao, chao. Cuídense. Que estén bien. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.